Nos dijeron que ha terminado la guerra y todos para el pueblo, pero nos encontramos con donde vivíamos nosotros la casa hundida completamente, porque tiraban los cañonazos al castillo y como vivíamos debajo de la iglesia, pues la casa completamente hundida. En mi casa se pusieron la comandancia y entró, como esto del juego pelotán, las bombas esas que hay puestas arriba, entró por la ventana del balcón y se volvió al portal. O sea que vinimos yo en la casa hundida, pues detrás había nacido ya el grano y todo. Estaba todo desastre, de guerra y nada más. Y con lo que había, pues todos lo llevaron. Ahí se llevaron ropa, se llevaron. Mira, el banco nuestro de la cocina, de esos bancos grandes que había, pues como no se lo llevaron, lo prendieron y lo quemaron por el centro. Fíjate, y así, de todo, todo, todo. Los muebles los cambiaron. Los muebles los cambiaron, los que les gustaban los que se llevaban donde ellos querían vivir. Nosotros los muebles los sacaron y los llevaron en casa de... Pero las casas no las saquearon los mismos del pueblo, los que estaban con los milicianos, pues esos del pueblo que estaban con ellos, pues fueron los que saciaron todas las casas y se llevaron todo lo que había dentro de las casas, se lo llevaron ellos. Las calderas, todo, todo, todo. Y lo de comer. Todo. Y lo de comer, como nos salimos y nada. Aquí sí quedó todo. Todo. Todos los de los ternos. Se los saquearon todo. Ya los saquearon bastante. Entraban unos y otros. Los del Alto Molino entraban por la noche al pueblo. Y los del Castillo. Luego la segunda vez se juntaban los milicianos y los nacionales en el pueblo. Dice que echaban un cigarro juntos, se lo fumaban y luego unos al sitio y otros al otro. Pero... Entraban a las casas y se comían, pues a ver, dejamos todo, pues se templaban de comer o de lo que fuera y luego se iban. Y donde había un jamón ponían un rosario. Y donde había, o sea, pues todo. Lo que les parecía bien se lo llevaban a los parapetos. Y hemos tenido que recoger los bordelones. Y yo la puerta de la habitación de mi casa, pues en el Castillo la bajaron. Una puerta grande de esas antiguas y eso, pues se harían subido allí. Pues contar, pues eso. Es que en un año dio mucho tiempo. Ya en un año tuvieron tiempo de hacer todo. Cada uno nos tuvimos que ir donde pudimos acobijarnos. Y ya está, pues. Entonces, hoy os mandamos. Muy bien. Y ya está.